Dolor, porque en primer lugar porque tengo que revivir todo lo que pasó, siempre quise saber lo que pasó. En primer lugar quería que se investigue, que se busque algún culpable acá en la tierra. Siempre tuvo mi esperanza, mi confianza en Dios. Sigo sosteniendo de que no tiene que pagar a algún inocente y lo que quiero es que esta persona haya sido sincero. Una manera de decirte que se trabajó, que se investigó, que hay una respuesta a tanta petición que se hizo aquí, que obtuve la respuesta que obtuvimos. No, sí, pero no. La ausencia de Matiz y de cualquier hijo es insatiable. Entonces, en esta etapa de investigación pensaba muchas cosas que podían ser posibles, que sí, que no, que haya otros testigos. Muchas posibilidades pensé. Pero bueno, se dio así lo que yo, lo único que quiero es que si él dijo la verdad es que va a haber justicia y si no hay verdad no hay justicia.